Bueno, míster, ¿hoy qué ha pasado? Para ese 5-1, cuatro goles en seis minutos. Buenas noches. Es difícil buscar una explicación. Prócticamente en cuatro o cinco minutos se terminó el partido con algunos errores importantes y ya con ese marcador era muy difícil intentar revertirlo. Pero creo que buscamos, tuvimos alguna posibilidad al segundo tiempo, pero era un marcador muy amplio que era, como dije, complicado a la vuelta. Manuel, buenas noches. En directo para Canal Sur Radio. No sé si después del desastre, que se puede llamar así, por lo menos el gol de Batista, que igual el gol la verá, sí puede servir de consuelo. En una noche que ya decimos que ha sido mala, ¿no? Sí, fue una noche muy mala y lo dijimos en entetiempo. Ya con el marcador 4-1, teníamos que intentar por lo menos mantener el gol de Verac. En el segundo tiempo, como dije, que creamos más ocasiones, ellos convirtieron en otro gol. Nosotros tuvimos la oportunidad y no las convertimos. El marcador sigue, la diferencia sigue igualada, pero lógicamente es preocupante que en cuatro minutos no hayan convertido tres goles. Manuel, ahora mismo todo el mundo empieza a hablar, empieza a especular también, evidentemente. ¿Puede ser, por ejemplo, después de ese vacío de las Champions y sobre todo de esa incertidumbre que se está hablando, que se haya podido pagar hoy esas consecuencias en el terreno del juego? En esta profesión es tan difícil saber las razones por las cuales suceden las cosas. Yo creo que todo tiene una cierta relación, pero vamos a intentar, como dije, quedarnos con que fue una actuación falsa, unos minutos falsos, donde un marcador quedó totalmente definido y vamos a intentar seguir luchando en los próximos seis partidos que quieran para llegar lo más arriba posible en la tabla. Manuel, en la segunda parte diste entrada a duda y pusiste tres centrocampistas cambiando el esquema. Quizás lo que intentaste fue contener un poco el avasalamiento que está sometiendo el Valencia al Málaga en la primera parte, el poco dominio que tenía en centro del campo. Bueno, sí, que pusimos a duda justamente para intentar tener un poco más el balón. Creo que lo tuvimos, como dije, generamos ocasiones. Desgraciadamente también los goles de Valencia venimos por falla muy importante nuestra. Un partido en que si bien Valencia salió mejor, no habían tenido mucha llegada tampoco, hasta que se produjo ese descalabro en esos cuatro minutos. Ya el partido está terminado, vuelvo a reiterarlo, hay que seguir intentando en estos seis partidos rematar lo más arriba posible en la tabla y es lo que vamos a buscar, olvidándonos rápidamente de este resultado. Manuel, por aquí otra vez. Decía usted en la previa del partido que quien perdiera hoy aquí iba a tener muy difícil una palaza para Liga de Campeones. ¿Qué nos puede decir ahora mismo, después de este 5-1? Lo mismo que dije antes, lógicamente que a la medida que se van perdiendo puntos, que la Real Sociedad no mantiene cuatro puntos de arriba, más el gola de Verac. Lógicamente tenemos a Valencia también ahora tres puntos de arriba, se complica, pero en el fútbol, mientras matemáticas no digan lo contrario, siempre se va a seguir luchando por intentar, como dije, llegar lo más arriba posible. ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias.